La Comisión Obrera va a convocar una manifestación por la situación principalmente de paro y precariedad que está sufriendo Linares y su comarca. Y cómo no, como podía observar también, por la situación tan lamentable y dantesca que están pasando los trabajadores y trabajadoras de Aeropoxi, que es otra muestra más del deterioro de la industria que sufre Linares, que tan solo 10 años ha pasado a tener un Producto Interior Bruto del 30% a un exiguo 8%. Creemos que tenemos motivos suficientes para convocar esta manifestación, una manifestación que ahora el compañero Miguel Ángel de Acción Sindical dirá el recorrido, dirá la fecha, la hora exacta, etcétera, etcétera, etcétera. Pero creemos que no podemos demorarlo más. Entendemos que tenemos que poner el debate político y laboral de la situación que está sufriendo Linares y su comarca encima de la mesa. Tenemos que irradiar y tenemos que sacarlo a la calle porque claramente ya no solamente hay discriminación con el resto del Estado y con Andalucía, sino también nos estamos encontrando discriminación dentro de la misma provincia de Jaén. Hay un dato que es espectacular, que es muy llamativo, que como dos localidades como Alcalá Real y Marto, teniendo solamente un tercio de la población que tiene Linares, tiene alrededor entre 2.500 y 3.000 afiliados a la Seguridad Social más. Este es un dato indignante bajo el punto de vista de Comisión Obrera. Aquí se tiene que solucionar y por ese motivo, entre otros muchos, hemos convocado esta manifestación. ¿Por qué la convocamos? Está claro. ¿Qué queremos? Como he dicho anteriormente, Comisión Obrera quiere, en primer lugar, que sea el debate, el principal reto que tiene que afrontar esta ciudad, tanto político como social y laboral, en los próximos meses. Entonces, esto no va a ser solamente una manifestación, va a ser una campaña mantenida en el tiempo, donde vamos a seguir reclamando empleo industrial, un empleo industrial que se nos debe a un acuerdo incumplido. Y también decir, un acuerdo andaluz del empleo, en el cual firma la misma Susana Díaz en 2017, donde habla de territorios como este, donde claramente está sufriendo, como he dicho anteriormente, una discriminación. También, como no, Comisión Obrera intenta, la calle es de todos, esto no significa que vamos a intentar tener aquí el copyright de la manifestación. Vamos a hacer una ronda por los demás, sindicatos, partidos políticos, asociaciones, ciudadanía, etc., para que se una a esta manifestación. Como he dicho, tenemos que buscar una argamasa social para solucionar la situación y este vapuleo que está sufriendo Linares y su comarca. Hay que hablar ya de vapuleo. Y esto lo tenemos que solucionar nosotros y nosotras en la calle y generar una presión, canalizar toda esa indignación para que los poderes políticos se muevan. A través de la presión, negociación. Ha sido lo que ha hecho fuerte cualquier territorio y en Linares no hay que recordar simplemente la historia, que ha sido ejemplarizante de cuando la ciudadanía se ha hecho a la calle y ha conseguido los retos y los objetivos que buscaba. Y por eso estamos aquí. Por eso estamos aquí. Esta ciudad necesita una combinación entre movilización y negociación. Es lo que necesita. Comisión Obrera da un paso, dos, tres, lo que haga falta. No solamente la movilización, sino como bien sabéis, vamos a reunirnos con el consejero, se va a reunir nuestro homólogo allí en Andalucía para intentar solucionar la situación de Aeropósito en primer lugar y, como no, la situación global y general de que está sufriendo ahora mismo Linares y su comarca. Una movilización social para solucionar Linares, para solucionar el presente, pero sobre todo lo que nos preocupa es el futuro. En los últimos cuatro años, 2.500 linarenses han abandonado la ciudad. Y para una ciudad como Linares es una auténtica barbaridad. Tan solo 7.000 afiliados en una localidad de... hay que buscar y rebuscar. No hay ninguna localidad en el Estado que tenga solamente 7.000 afiliados en la Seguridad Social con unas dimensiones como Linares. En definitiva, porque ahora Sara, mi compañera Sara y compañero Miguel Ángel darán más información, sobre todo Sara en datos y Miguel Ángel de lo que vamos a realizar, la manifestación, etc. Desde aquí, desde Comisión Obrera, insistimos, hay que poner el debate en la calle. Es importante, ningún derecho pasado, ni presente, ni futuro se ha conseguido en el ámbito privado. Ninguno. Tenemos que seguir insistiendo. Animamos, ya digo, ya nos escucharéis y nos observaréis cómo nos vamos a mover estos días para intentar que la movilización sea un éxito. Para reivindicar el presente y el futuro de esta localidad y su comarca. Realmente, tiene que haber, como he dicho anteriormente, los distintos acuerdos incumplidos. Tiene que haber una discriminación en positivo. Tiene que haberla. Porque creemos que los ciudadanos y ciudadanas de Linares y su comarca pagan los mismos impuestos. Tienen la misma, en teoría, según la Constitución, los mismos derechos, pero no es así. Así que animamos que esta manifestación sea un éxito y que todo el mundo se sume y que todo el mundo apoye, en primer lugar, a los compañeros y compañeras de Aeroposis, que hemos pasado un mal momento, y que sea un punto y sea un espejo en el cual mirarnos y, a partir de ahora, no callarnos ante la injusticia, ante las barbaridades y ante la desigualdad que están sufriendo la ciudad de Linares y su comarca. Así que, a continuación, porque creo que le he dicho bastante clarito y en castellano antiguo, para que todo el mundo se entere de la situación en la que se encuentra en Linares. Con una población de 58.829 personas que tiene Linares, ha tenido una baja por variación residencial de 6 personas que se han movido de Linares dentro de España o fuera de ella, en el 2015 de 1.734 personas. De afiliaciones, tenemos en el 2016, estas cifras son a 1 de enero de 2016, 10.890 números de afiliados. Decir que en el paro, en este año, en el 2016, tenemos 7.640 personas y el 40% de la población está en paro. También decir que, por sectores, donde más crece el paro es en el sector servicios. Luego tenemos en el sector agrícola, tenemos 949,42 personas en paro. En el sector industrial, 484, en el sector de la construcción, 602,92, es decir, un 7,89% del total. Pero donde más encontramos que ha subido el paro es en el sector servicios, que tenemos el 57,13% de la población. En contratos de trabajo, en el 2016, hubo 18.164 contratos de trabajo. Luego, en tasa de temporalidad, pues tenemos la triste cifra de un 96,3% de los contratos que se hacen en Linares son temporales. Y luego, también, como índice de inversiones, el índice industrial, vemos que las inversiones solo en el 2012 hubo una inversión de 5,53 millones de euros. En los demás años vemos que no hay ningún tipo de inversión en lo que es en el sector industrial. Esto quiere decir, pues que, bueno, pues lo que ha dicho aquí mi secretario general, pues que Linares no tiene inversión industrial, no hay tejido empresarial y es lo que está llevando a Linares a esta situación tan sangrante de este número de personas, el 40% de personas paradas y también, pues que mucha gente ha tenido que salir fuera de Linares a buscarse la vida, ya no solo fuera de España, sino también España, pues en los sitios como en la costa para trabajar en el sector servicio. Nosotros desde Comisiones Obreras planteamos una serie de propuestas, entre ellas un plan industrial con aportaciones por parte de todos los sectores, tanto patronal como sindicatos y partidos políticos, con el objetivo de bajar el desempleo un 20% en los próximos dos años y también poner medidas adecuadas para proteger a todas aquellas personas que, bueno, pues llevan paradas más de dos años o tienen problemas para encontrar empleo para las personas mayores de 45 años. Todo esto también con una protección social que llegue a todos, con una renta básica para todas aquellas personas que, como digo, pues les es difícil encontrar un empleo o su situación, pues es bastante precaria, porque dado el número de desempleados que hay en Linares, pues habrá muchas familias que lo estén pasando mal, estén desamparadas y no tengan ningún ingreso que llegue a sus casas. Entonces, pues creemos que los políticos deben de invertir más y creemos que deben de estar más con el pueblo, en fin, con los problemas de la sociedad que realmente son los que les deben interesar, ¿no? Y no siempre venir, echarse la foto y después irse como si nada, ¿no? Y bueno, también como propuesta tenemos, pues fomentar la innovación y la tecnología en la empresa, potenciar la internalización, mejorar la financiación y el flujo de crédito, desarrollar infraestructura y logística, favorecer la cooperación empresarial entre el sector público y privado, una tarifa eléctrica y un modelo energético nuevo y, por supuesto, la formación permanente de los trabajadores, que también, pues es muy importante. Estas son las propuestas de comisiones obreras para que esta situación, pues, se subsane, tanto en Linares como en su comarca. Y bueno, esperemos que tomen nota, pues, las personas que tienen también que poner remedio a esta situación. El empleo, el día 19, a las 19 horas, es decir, 19 de este mes, de julio, a las 7 de la tarde, comisiones obreras convoca lo que pretende ser una gran manifestación de ámbito social para reivindicar y para poner de manifiesto que la situación que vive Linares y su comarca es absolutamente intolerable, es crítica y que no se puede esperar ni un minuto más a que la calle vocifere la necesidad de que las administraciones públicas se dejen de historia que nada tiene que ver con los ciudadanos y con las ciudadanas y que pongan remedio de una vez por todas a esta situación que está viviendo Linares y su comarca porque no es tolerable, no es decente que Linares tenga un 40% de desempleo y que el restante 60% esté empobrecido porque o no cobran, como los compañeros que hay en nuestras pardas, o se le está reduciendo el salario en más de un 30% en los últimos dos años como es el caso, por ejemplo, de Urbacet o como ocurre con los extremeños. Y hay motivo más que de sobra. Hay motivo más que de sobra porque si hablamos del plan Linares Futuro parece que es un motivo para salir a la calle y para que se tomen en serio a esta zona y para que se tomen en serio a sus ciudadanos y a sus ciudadanas. Creo que es un motivo más que de sobra. Si hablamos de los compañeros y compañeras de Aeropoxi decían que necesitamos actividades de valor añadido. Ellos están en una actividad de valor añadido y están sin cobrar. Hay motivo para salir a la calle. Hay motivo para salir a la calle si hablamos de los extremeños. Y hay motivo para salir a la calle no solamente en Linares sino en la comarca porque esto es una manifestación que se sitúa en Linares pero que tiene ámbito comarcal. Porque motivo para salir a la calle ese día también tienen los ciudadanos y las ciudadanas de Bailén y los ciudadanos y las ciudadanas de La Carolina que también tienen lo suyo. Que también tuvieron el cierre de Ginsan que también tuvieron el cierre de Analcorsa que también tuvieron el cierre de Siemen y que esos puestos de trabajo no vuelven. Y que cuando vuelven como ha explicado mi compañera de empleo con un 90 y tanto por ciento de temporalidad que es zona de empleo, es limosna. Motivo más que suficiente tenemos para convocar a la sociedad linarense sin más bandera que la necesidad de tener presente y futuro porque el convocante es comisionado en Obreras pero los convocados en la sociedad entera y la sociedad entera tiene que ser la avanzadilla de lo que será una gran manifestación que tendrá continuidad en el tiempo. Quiero decir con esto porque es importante que nadie piense que no aguante el pulso ese día no es una cuestión de un día porque sabemos que llevamos mucho tiempo esperando y que a este paso lo único que pretende es buscar soluciones y nosotros no lo creemos y creemos que también se lo cree la ciudadanía que está ávida de agarrarse a una causa que es absolutamente justa y la causa de la manifestación del día 19 a las 19 horas es algo donde los grandes protagonistas tienen que ser la ciudadanía que le tiene que decir a las administraciones públicas a ver si vamos a dejar de pensar que hemos pasado de que haya una falta de voluntad política a que haya una intencionalidad política que la zona no se recupere porque nos da que por ahí van las cosas y que no miremos a otras administraciones que miremos a la nuestra para asumir la responsabilidad que cada una le corresponde a la que pertenece y además para trabajar juntos porque por encima de los intereses partidistas está los intereses de los ciudadanos y de las ciudadanas que se están yendo que no puede ser que está aumentando la población andalucía y se esté perdiendo la provincia de Jaén porque se está perdiendo en determinadas zonas como la comarca norte y eso es importante es importante porque además en Linares hay conflictos abiertos ahora mismo con Urbasa con el servicio de limpieza a los trabajadores se les está reduciendo el salario en más de un 30% al 90% de los trabajadores mientras hay unos cuantos que por razones que ya iremos explicando tienen un trato de privilegio y ahí no tiene nada que ver ni la Junta de Andalucía ni la Diputación ni el Gobierno Central es un conflicto local por lo tanto es que cada administración que tiene lo suyo que lo solucione y que trabajen de forma cohesionada para solucionar los problemas de lo realmente importante que no es ningún partido político sino todo y cada uno de los ciudadanos de Linares y de su comarca insisto hace extensiva la convocatoria lo haremos nos reuniremos también con la sociedad de Bailén y de la Carolina porque esta es una gran manifestación para la comarca se hará en Linares porque la situación de Linares es especialmente crítica y especialmente dolorosa si la ponemos en comparación a lo que era Linares no hace tanto y tiempo ha habido de arreglarlo que Santana no cerró hace un mes tiempo ha habido de arreglarlo por mi parte el itinerario la salida si bueno perdonad lo más importante el itinerario salimos desde la glorieta de América que es donde está la estatua de András Segovia y finalizamos en la plaza del ayuntamiento hacer una apreciación los compañeros de Aeroposis realmente lo que están ahora mismo es en un expediente de regulación de empleo temporal está en un ERTE que están cobrando pero están en la antesala de una situación comprometida repito salimos de la glorieta de América que es donde está la estatua de András Segovia acabamos la plaza del ayuntamiento si necesitáis el resto del itinerario lo hacemos llegar incluso lo puedo comentar ahora mismo seguiremos salimos de la glorieta de América pasamos por el paseo de Linarejo Santa Margarita Corredera de San Marco Ocho Puertas Corredera de San Marco de nuevo Paisaje del Comercio Plaza del Bermejal y acabamos la plaza del ayuntamiento de todas formas lo hacemos si queréis el itinerario el itinerario y acabamos la plaza